Este martes, el noticiero CMI reveló una encuesta del Centro Nacional de Consultoría que midió la intención de voto de cara a la segunda vuelta presidencial el próximo 19 de junio. En el estudio, Rodolfo Hernández obtiene el 41% de los votos y Petro llega al 39%, teniendo en cuenta que el margen de error de la encuesta es del 2,8%, habría un empate técnico entre los dos candidatos elegidos este domingo 29 de mayo. La encuesta fue realizada con 1,200 personas entrevistadas de manera telefónica entre el 30 y el 31 de mayo. Veamos parte de la encuesta más detallada por parte del noticiero CMI. ¿Quién ganará la presidencia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? Primera gran encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticiero 1 CMI sobre la intención de voto para la segunda vuelta presidencial. Estos son los resultados. La primera gran encuesta para la segunda vuelta presidencial la realizó el Centro Nacional de Consultoría para Noticiero 1 CMI. A la pregunta, si las elecciones a la presidencia fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Rodolfo Hernández, 41%, Gustavo Petro, 39%, Botón Blanco, 5%, Ninguno, 1%, No Sabes, No Responde, 14%. Por regiones. A la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Antioquia, Eje Cafetero, Rodolfo Hernández, 54%, Gustavo Petro, 26%. En Bogotá, Rodolfo Hernández, 39%, Gustavo Petro, 49%. Región Caribe, por Rodolfo Hernández votaría el 33%, por Gustavo Petro, el 48%. En la región Centro Oriente, por Rodolfo Hernández votaría el 51%, por Gustavo Petro, el 23%. En la región Centro Sur, Rodolfo Hernández tiene el favoritismo del 46% de los colombianos, Gustavo Petro del 34%. En el Pacífico, Rodolfo Hernández saca el 23%, Gustavo Petro el 57%. Por género. A la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Masculino, Rodolfo Hernández, 42%. Gustavo Petro, 43%. Género femenino, por Rodolfo Hernández, el 41%. Por Gustavo Petro, el 36%. Por edades. Entre 18 y 25 años, el 26% votaría por Rodolfo Hernández. El 54% por Gustavo Petro. Entre 26 y 40 años, el 37% por Rodolfo Hernández. El 45% por Gustavo Petro. Entre más aumenta la edad, más votan por Rodolfo Hernández. Entre 41 y 55 años, el 46% votaría por Rodolfo Hernández. El 34% por Gustavo Petro. De 56 o más años, el 53% votaría por Rodolfo Hernández. El 26% por Gustavo Petro. Por estratos. A la pregunta, si las elecciones fueran el domingo, ¿usted por quién votaría? Estrato alto, Rodolfo Hernández saca el 52%. Gustavo Petro, el 40%. En el estrato medio, Rodolfo Hernández saca el 39%. Gustavo Petro, el 41%. Y en el estrato bajo, Rodolfo Hernández alcanza el 40% de intención de voto. Gustavo Petro, el 39%. Esta es la ficha técnica de la encuesta.